¿Hay manera de parar esto? Aunque este no se consume con la aprobación de la ley de amnistía, yo creo que podremos salvar la situación. No tengo ninguna duda, pero para eso hay que dar una respuesta coordinada, tanto en el ámbito internacional como en esas instituciones que la mayoría golpista no controla, como en la calle. ¿Y la lucha en la calle, entonces? No tengo ninguna duda de que, si de verdad nos queremos la gravedad de la situación, tenemos la obligación cívica y patriótica de permanecer en la calle. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que ya se ha iniciado con el pacto de Pedro Sánchez con todos los enemigos de España será la aprobación de la ley de amnistía. Y ante ello no podemos dar la batalla por perdida. Hay que seguir resistiendo con una movilización social sostenida, hay que dar una respuesta institucional coordinada, hay que darla en las regiones donde no hay una mayoría golpista, hay que intentar darla en el Senado y hay que intentar también comunicar a todo el mundo, a todos nuestros aliados internacionales, qué es lo que está ocurriendo en España con el ataque a la independencia de poderes, a la igualdad de los españoles y a la Constitución. Y Vox va a hacer absolutamente todo lo que deba hacer para defender la legalidad en España, la unidad nacional y para detener este golpe. Nosotros apoyamos todas las movilizaciones que los españoles convoquen, todas las movilizaciones pacíficas para denunciar algo tan grave como un golpe de Estado. Es el propio Partido Socialista, es el propio Pedro Sánchez el que dijo con toda claridad que la ley de amnistía era ilegal, inconstitucional y que no cabía en nuestro ordenamiento jurídico. Durante el debate de investidura, horas y horas de palabrería y de mentiras, pero no hubo ni un solo momento para explicar el cambio de opinión jurídica del presidente del gobierno. Estamos ante un presidente que acaba de ser investido, que no tiene ningún tipo de escrúpulo y que está dispuesto a pasar por encima de la Constitución y de la Nación. Y la prueba de esta gran movilización es que no va a poder, que esto no vamos a dejarlo pasar, que no vamos a aceptar la normalidad y que vamos a intentar que haya una respuesta institucional coordinada, tanto en las regiones como en el Senado. El ministro Marlaska es el responsable de la violencia en las calles. El ministro Marlaska ha querido criminalizar las movilizaciones y ha querido enfrentar a los agentes con su propio pueblo y al pueblo español con los agentes, que no cuente con nosotros para eso. Señalamos al ministro Marlaska, al que ya hemos presentado una querella junto al delegado del gobierno, por dar instrucciones ilegales que fueron denunciadas por los sindicatos policiales. He pedido una reunión al señor Feijó para coordinar esa respuesta institucional, tanto en las regiones como en el Senado. Hay diferencias, diferencias jurídicas, pero yo creo que deberíamos poder sentarnos, hablar sobre ellas, porque tenemos que intentar todo lo posible. Y además tenemos que asumir que tenemos que asumir riesgos personales. Ellos tienen una posición diferente a la nuestra, piensan que lo que puede hacer el Senado es un mero trámite. Nosotros tenemos otra información jurídica y lo que queremos es sentarnos y contrastarlo para ver quién tiene razón. Pero creemos que hay que intentar todo lo posible. Estamos ante un golpe de Estado. Creemos que al letrado mayor del Senado se le puede solicitar un informe sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía. Y si la ley no es constitucional, entendemos que el Senado no debería tramitarla. Y ahí es donde está la diferencia de posición. Pero yo creo que es bueno sentarse y hablar sobre esto. Porque igual no tenemos la razón nosotros, pensamos que sí. Pero sería bueno sentarse y dar una respuesta coordinada. Es imprescindible para España. Gracias.